Incautan más de 4.000 soles en equipos móviles y detienen a una persona. Personal del área de la Policía Fiscal, de manera conjunta con la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito Tarapoto, intervinieron en el taller de reparación de equipos celulares móviles denominado UIZ Móvil, ubicado en el Girón Ramón Castilla, Urbanización 9 de Abril, en Tarapoto. El responsable de dicho taller, al notar la presencia de las autoridades, trató de ocultar raudamente un paquete de un ambiente contiguo a la mesa de reparación. Sin embargo, ante el requerimiento del personal interviniente, lo entregó constatándose que se trataba de equipos celulares reportados en la lista negra de Opsitel, por lo que al existir indicios de la comisión flagrante del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada, el personal policial comunicó a la Fiscalía Penal de turno de Tarapoto, quien dispuso continuar con las diligencias de ley. Consecuentemente, incautaron los equipos celulares valorizados en 4.100 soles, mientras que el responsable de dicho establecimiento fue trasladado al área de la Policía Fiscal del Tepíncre Tarapoto, en calidad de detenido, para continuar con las investigaciones del caso. En el caso de la Fiscalía, en 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 la Fiscalía,